El nombre de un colega, Cristian Campos. Lindo, él. Además, el papá de Pedrito, pues. El papá de Pedro. Y con Cristian fuimos compañeros durante toda la escuela, incluso... Universidad Católica. Universidad Católica, Escuela de Teatro en la Universidad Católica. Y con Cristian, incluso nosotros vivimos en comunidad. ¿Dónde vivieron en comunidad? Primero vivimos en compañía entre esperanza y libertad. ¿Eran hippie estos actores, ah? Sí, éramos un grupo muy lindo. Y después vivimos en Simón Bolívar, a paso del Campo Oriente. Oye, Loreto, perdona que sea tan metida, pero... A mí me llegó un cagüín que tú con Cristian Campos tuvieron un... No, no, pero un... Un flujo. No me sentí car antes de que... Ay, porque el otro día... Unos besitos. Nada, nada. No, cosas. O sea, sí, hubo. Pero sí o no, por favor, no hubo. Pero es que fue tan poco importante que el otro día me lo sacaron como a tirabuzones. Ay, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Dónde le sacaron eso? Este niño Julio... Ah, comuchento, que es Julio... Era muy comuchento esa gente, pero entonces... ¿Mikey para allá? No. Tiene un sentido del humor, tiene una cosa exquisita. Puntarenense. Puntarenense. Se para de cabeza, ¿la has visto cómo hace yoga? Oye, está haciendo silencio. Se para de la cabeza, por favor. Ya, vamos con la otra galleta. Vamos después de saber todo esto que supimos con la siguiente galleta. Ya, de chocolate ahora. Ya, de las pelitos. ¿Así? Sí, por las negritas esas. Ah, por una negrita me estoy volviendo. Vamos a ver este concepto que es... Nido vacío. Ay, nido vacío. Todavía no está completamente vacío mi nido. A ver. Porque mi hija todavía vive conmigo, pero claro, de haber tenido las tres hijas de mi marido, mi hijo y mi hija, o sea, cinco, a tener una, claro, es un nido bastante vaciado, pero que es bueno también. Si uno también tiene ganas, como de repente ya, si ya hemos vivido a todo. ¿Cómo se lleva ahí con tu hija? Fantástico. ¿Viven juntas todavía? Pues sí, con mi hija. A ver, ahí está, ahí está, mira. Esa es mi hija, la Luciana. Mira. Sí. La Luciana, ¿no? Luciana, sí. Ah, pero guapísima. Sí, es muy guapa mi hija. Max. Oye, pero si mira la misma mamá que tiene. No, pero no se parece nada a mí. Es puro papá. Pero Max quiere saber si tiene polos. Yo no puedo decir eso. Comerciales mejor pregúntales. Fíjate que es como que acaba, como que recién mi hija hace como dos días que ella no tiene pololo. Ahí está. ¡Ah, no! Bueno, tú sabes cómo son estas cosas, uno no sabe qué va a pasar, pero... ¿Pero qué edad tiene eso? ¿Qué edad tiene? 19. Ah, 19. ¿Qué haces estudial? Ella termina este año su colegio. Ya. Y bueno, aparentemente se va un año a Nueva Zelanda a esas cosas que hacen los jóvenes y después... Y ella quiere ser actriz. Ah, quiere ser actriz. Sí, ella quiere ser actriz. Tiene mucho futuro. ¿Y qué dice tu marido? Bien, nosotros en esas cosas como que no nos metemos. ¿No? Como que los niños tienen que... Tu marido es muy simpático. Sí, sí. Encantado. Sí, es un amor. Sí, ¿cuál te ha encantado? Mándale que el niño en medio. Te están, te están, te están, te están mandando saludos, Juan Ramón. Es que es tan lindo tu marido, es tan encantador. Sí, hablamos. Ya, sigamos. Vamos con el siguiente. Ya. A ver, la blanca parece... Sí, no son mentiras. No, no. Ah, te costó más, ¿eh? La blanca, sí. Ah, Cristian Campos te costó más. Sí, porque para qué es enterrar cosas que no existen nada más. Ya. A ver, ¿qué? Bien divertido esto, ¿eh? Piropos. Te piropean mucho. Fíjate que yo creo que a mí el mejor piropo que me han hecho en mi vida... A ver. Porque me largué a reír, tú no sabés cómo. Yo iba caminando, bastantes años atrás, por el, por... Estaban, es típico, obras, ¿ah? En la lamea, Monteto. Entonces había como... Los trabajadores. Claro. Entonces había como un tablón y teníamos que ir en colita. Ya. Entonces yo iba caminando por este tablón y yo iba con un pantalón verde y dos tipos de... Sí, pues imagínate, yo era joven, discreta. No, pero... O sea, era una señora bastante severa en su vestir y en su peinado. Entonces, lo que sí que yo... Que a mí me llamó la atención que yo cuando decidí ponerme este pelo, que fue antes de Amanda, tuvo muy buena reacción de parte de la gente y ha gustado mucho y ha recibido peropos. Sí, es verdad. Vamos con otro concepto. ¡Ah, ya! ¿Cuánto tiempo, Loreto? ¡Ya! Yo quiero saber todo. Pero he hablado mucho. No, pues si para eso ni le invitamos. ¡Ah, ya! Ya, ya, ya. ¡Presté! ¡Pá, aporte que me tenés nerviosa, Ramón! ¡Ay, por qué! ¡Ay! ¡Estás a fuerza! ¡Al gran! ¡Oh! Sueldos en TV. ¡Ah! ¿No te gusta hablar de ese tema? El tema, el tema. Es que es un tema bien delicado. ¿Por qué? Porque es de mal gusto hablar de plata, como dijo. Como dijo un candidato. Mira, mira, no sé. Lo que yo encuentro que es de mal gusto en este país es la desigualdad. Que realmente la desigualdad se da en nuestro país, en todo ámbito prácticamente. ¿Y en el medio actoral? Una gran desigualdad. Una gran desigualdad. Primero de hombres con mujeres y después de estrellas con no tan estrellas. Entonces la desigualdad es realmente, de repente, un poquito ofensiva incluso. Pero bueno, ahí uno no se puede meter porque ahí son otros los parámetros. Y tiene que ver con quién vende, la cosa de la publicidad y no sé. Pero con un mínimo para arriba estaríamos todos más contentos. Estaríamos. Que hubiese un colchoncito. Sí. Sobre todo sería más justo. O una seguridad con un éxito tremendo como el de Amanda. O sea, que después tuviera continuidad en otra TLC. Ah, pero ese es otro tema. Ese otro, claro. Ahora viene esa pregunta. Vamos a ver. Vamos, van. Quedan solo galletas morenas. Ah, las morenitas. Las morenitas de la fortuna. Ya. Ay, te dejé mojada. Te quiero decir a toda la gente que no copien esta sección. Yo sé que varios programas ya están copiándola. Y si la copian se verán enfrentados a la ira de Yao. De Fu Manchu. Vamos. Exactamente. Esto me gustó porque tiene que ver con el futuro. Deseo por cumplir. ¿Tienes algún deseo no cumplido? Eh, ganarme el Oscar. ¿Te gustaría? ¿Qué te imaginas? ¿Pero te gustaría? ¿A quién no? Ya. No, pero a ver, hablemos de cosas verdaderas. ¿Para qué vamos? La ciencia ficción. ¿Para qué no verdadera? ¿Podría llegar a ser? Es que es un poquito ciencia ficción. Eso en nuestro país. Que una película llegue y que dentro de esa película este es tú. Este es tú o no. Y que esas no existen. Claro. Pero podría ser. Y otro y un deseo más real. ¿El deseo por cumplir? No. Creo que yo tengo la sensación de que he realizado mucho en la vida. He hecho harto. Estoy bastante contenta. No hay algo con lo que yo diga, uy, sí, pero yo no me voy a morir antes de... No. ¿Te sentís feliz cómo ha llevado tu vida esta vida? Sí. Sí. Profesionalmente. Con todo. Con penas, alegrías. Con éxitos, fracasos. Con la vida misma. Todo como la vida es.